Estamos hablando de seis meses, nada más. Seis meses y una cifra que es aterradora realmente. 155 femicidios en lo que va del año. Esto es un informe oficial del Observatorio de Género de Defensoría de la Ciudad, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 155 femicidios, muchos de ellos que podrían haber sido evitados. Un gran porcentaje, la mayoría de ellos, dentro, obviamente, del vínculo de pareja. Pero el resumen lo tenemos aquí, en estas placas. Al 31 de julio, por eso le decíamos seis meses, hubo 155 femicidios. La mayoría se produjo dentro de un vínculo de pareja o en el seno familiar. 34 femicidas eran exparejas. 10 femicidas eran novios de las víctimas. Presten atención con esto. 103 niños, 103 niños quedaron sin madre. 73% fueron en las casas de las víctimas o en un entorno familiar. Y casi el 24% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante. Por eso hablamos de casos que podrían haber sido evitados. Y estamos en comunicación justamente con Juan José Boquel, Subsecretario General del Defensor del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de la Nación. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos, bueno, repasar un poco, digamos, estos puntos principales del Observatorio de Femicidios. Porque yo arranqué diciendo que muchos de estos 155 casos podrían haber sido evitados. ¿Por qué cada vez hay más denuncias? Es cierto. En realidad lo que estamos constatando es que en realidad el número de femicidios a lo largo de los últimos años relevados, nosotros tenemos el observatorio creado desde el año 2016, después de la sanción de la ley 24.685, se ha mantenido más o menos constante, mientras que el índice de homicidios en general ha bajado. Este último año ha subido un poco. Por lo cual, en proporción... Lo que significa que... En proporción... En proporción suben. Sube. Suben. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es no solamente llevar adelante el observatorio de femicidios, siguiendo las pautas que fijó las Naciones Unidas a través de la CEDAW, en particular de Dubraka Simonovic, la relatora de la CEDAW. Sí. Sino que además este observatorio a fin de año genera una serie de recomendaciones que se hacen en el Estado para intensificar o enfatizar algunas políticas públicas para lograr revertir este fenómeno. ¿Como cuáles? Nosotros tenemos medidas preventivas, asistenciales y reparatorias. Por ejemplo, las preventivas son la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Micaela, capacitar a todos los funcionarios públicos en las temáticas de género. Exacto. Las reparatorias, las preventivas son botones antipánicos, refugios, hogares. Y por último, las reparatorias son fundamentalmente con agilizar el funcionamiento de la Ley Brisa. La Ley Brisa, que es la reparación económica a los hijos, cuyas madres fueron muertas en el contexto de femicidio. En estos últimos siete meses hay 103 chicos que se quedaron sin madres. Sí, 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 eso lo veían en la estadística. ¿Cuál es el patrón común más allá de ver que la mayoría de las mujeres las matan justamente parejas o exparejas? Ya sea novios, exnovios, exmaridos, amantes, etcétera, pero que tienen que ver con un vínculo de pareja, algunas padres también, u otro tipo de familiar, ¿no? Pero la mayoría están en el entorno familiar. Al margen de eso, ¿cuáles son otros patrones comunes que ustedes pudieron encontrar dentro de estos 155 casos? El patrón común y general que es detectado en casi todos los casos es un fenómeno cultural que es el machismo. Claro. El machismo de tomar a la mujer como propia, como cosa susceptible de ser objeto de violencia. Claro. Llega a estos casos extremos con el femicidio. Pero la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es un hecho bastante generalizado en nuestra sociedad. Además, llama mucho la atención enterarse de casos de femicidios, pero que en donde intrafamiliarmente se sabía que había un maltrato a la mujer y casos de violencia, pero la mujer así todo tenía miedo de hacer la denuncia. Eso persiste. Pero eso persiste, persiste, no solamente porque hay que intensificar entre otras medidas, entre las preventivas, el acceso a la justicia, el asesoramiento. Tiene razón. Pero también está dentro del patrón ese cultural. Es decir, que es algo que no se sale de lo normal cierto tipo de violencia hasta que se llegan a estos casos. Claro. Se naturaliza cierto tipo de violencia. Ahora... Se naturaliza, sí. Tal cual. Bien. Bueno, Juan José Bóquel, le agradecemos muchísimo. Vamos a esperar entonces cuáles son las propuestas que ustedes elevan al Poder Ejecutivo. Le agradezco mucho por esta nota. Gracias.